La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 25 de agosto, miércoles de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos. Nosotros está el padre Robert Valentín Alcántara, viene de las parroquias Estela Maris, del Residencial Reparto Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. También le estará acompañando el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta de fe, esta fiesta de amor, aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Dios ha sido bueno con nosotros Nos ha dado la oportunidad de venir a compartir con Él en esta Eucaristía Vamos nosotros a reconciliarnos con nuestro Dios Y reconozcamos ante Él nuestra culpa, nuestros pecados Y decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Oremos Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo Concede a tu pueblo Amar lo que prescribes Y esperar lo que prometes Para que En medio de las vicisitudes del mundo Nuestros ánimos se afirmen allí Donde están los gozos verdaderos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Recordad hermanos nuestros esfuerzos y fatigas Trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios Vosotros sois testigos y Dios también De que nuestro proceder con vosotros los creyentes fue leal Recto e irreprochable Sabéis perfectamente que lo mismo que un padre con sus hijos Nosotros os exhortamos a cada uno de vosotros Os animamos y os hurquíamos a llevar una vida digna de Dios Que os ha llamado a su reino y a su gloria Por tanto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar Porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos La acogisteis no como palabra humana Sino cual es en verdad Como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor tú me sondeas y me conoces Señor tú me sondeas y me conoces A donde iré lejos de tu aliento A donde escaparé de tu mirada Si escalo el cielo allí estás tú Si me acuesto en el abismo allí te encuentro Señor tú me sondeas y me conoces Si vuelo hasta el margen de la aurora Si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu izquierda Me agarrará tu derecha Señor tú me sondeas y me conoces Si digo que al menos la tiniebla me encubra Que la luz se haga noche en torno a mí Ni la tiniebla es oscura para ti La noche es clara como el día Señor tú me sondeas y me conoces ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que se parecen a los sepulcros blanqueados Por fuera tienen buena apariencia Pero por dentro están llenos de huesos muertos Y de pudredumbre Lo mismo a ustedes Por fuera parecen justos Pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que edifican sepulcro a los profetas Y ornamentan los mausoleos De los justos Diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo De nuestros padres No hubiéramos sido cómplices suyos En el asesinato De los profetas Con esto Atestiguan en su contra Que son hijos De los que Asesinaron a los profetas Colman también ustedes La medida De sus padres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este día queremos unirnos A las comunidades de San Luis Allá en Santo Domingo Oeste Hoy que celebramos O recordamos la memoria de este gran santo El San Luis Rey de Francia Y también nos unimos a la comunidad de Arroyo Hondo A la parroquia San José de Calasans Que también celebramos Su fiesta Están de fiesta Ambas parroquias En este miércoles 25 Nosotros nos unimos a ellos Y nos alegramos con esta su fiesta Y viendo estos dos santos Recuerdo siempre O me llega a la memoria Y a la inspiración Inclusive podemos decir Estas cualidades O estas especificaciones Que podemos hacer de esto Fíjense San Luis San Luis fue rey Fue un rey Como bien lo dice Rey de Francia Fue un rey Y este desde su posición Siendo rey de Francia Pues alcanzó la santidad O sea teniendo todo el poder político Alcanzó la santidad ¿Por qué? Porque desde su posición Siendo rey Siendo rey Pues supo hacer todo lo necesario Para buscar el bienestar de los demás No solo pensar en sí Sino en buscar hacer la voluntad de Dios Frente a todos los demás ¿Y qué pasa con San José de Calasans? San José fue sacerdote Sacerdote Fundador de unas comunidades De escuelas Para educar a niños en Roma Y también alcanza la santidad Tenemos un rey por un lado Un sacerdote por otro lado De modo que nosotros no podemos pensar Que para llegar a la santidad Necesariamente tenemos que ser Tal o cual cosa O tenemos que tener tal o cual función O entendemos que solo los monjes O las monjas O los sacerdotes O los diáconos Son los que pueden llegar a la santidad No, no, no Ser santos simplemente Es hacer lo contrario A lo que le reclama Jesús A los fariseos en este evangelio ¿Qué es lo que le reclama Jesús? Es que ustedes dicen una cosa Y hacen otra Ustedes aparentan una cosa por fuera Pero realmente su corazón Está lleno de otra No es lo exterior De lo que va a depender Nuestra salvación O nuestra santificación Es de lo interior De lo que tengamos dentro De nuestra verdadera relación O nuestra condición De relación con Dios De esto es que va a depender Nuestra salvación De esto es que va a depender Nuestra santificación No es como nos veamos por fuera No es lo que presentemos a la gente Es realmente Cómo estamos con Dios Es fácil blanquear un sepulcro por fuera Es fácil pintar una casa por fuera A veces tenemos nosotros Unas casas hermosas Con unas salas bien decoradas Una pintura perfecta Unas habitaciones En excelentes condiciones Con hasta tecnología Y todas las cosas Pero ve a ver la familia Ve a ver el hogar Ve a ver el hogar No es No es lo que aparentemos No es la condición O la posición que poseamos Es nuestra relación con Dios Y por eso no importa En la parroquia Si es el padre No importa si son los lectores No importa si son los que barren Todos somos importantes Y desde ese servicio Que yo brindo Es que el Señor me llama A la santidad San Pablo Que es lo que dice En la primera lectura Yo no quiero ser gravoso a nadie Y por eso trabajo San Pablo aunque andaba Anunciando el evangelio Pues también hacía trabajo De 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 Porque no importa Lo que tú hagas Con las manos Siempre y cuando tú estés haciendo La voluntad De Dios Buscando el bien de los demás Y tu relación con Dios Así que desde Desde la posición que tú ocupes Tú puedes ser santo Desde el servicio que brindes en la iglesia Tú puedes ser santo Por eso mis queridos hermanos Hermanas Pensemos en esto En que lo verdaderamente importante Es nuestra relación con Dios Que se transfigura O se ve también En nuestra relación Con los hermanos Que el Señor nos dé su gracia Para poder acercarnos A Él De corazón Que así sea Mis queridos hermanos Hermanas Presentemos al Señor Nuestras súplicas Y necesidades Por la Iglesia Nacional Del Cusado de Cristo Para que purificada Con su sangre redentora Y vivificada Con su Espíritu Santo Proclame en medio del mundo El Evangelio Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por el Papa Y nuestro Obispo A quienes se les ha confiado El cuidado de la Iglesia Universal Y de nuestra Iglesia Diosesana Para que con espíritu evangélico Exhorten Animen Y acompañen al pueblo de Dios Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que nos gobiernan Para que no ahorren esfuerzos En promover la paz Y la justicia Y crear nuevas fuentes De trabajo Con salarios dignos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Esta súplica Que te presentamos Dale cumplimiento Según tu voluntad Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi perdón y con el pan yo me ofrezco a ti para que tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el pan yo me ofrezco a ti para que tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oren conmigo mis hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia Señor que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por la obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo santo, santo, santo es el Señor de este universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo, santo, santo es el Señor de este universo llenos está santo, santo, santo en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, y te alabado sea por siempre, mi Señor, mi Señor, mi Salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, y te alabado sea por siempre, mi Señor, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tu, mi Señor, mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus Obispos Auxiliares y Obispo Emérito, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, compartan un signo de paz. La paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad. Ten piedad, nero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, nero de Dios, nero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me apartes de ti. Amén. 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 Eres el pan, que con fe los cristianos comemos, el maestro que todos queremos, al que nunca debemos cambiar. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y también por nuestro canal de YouTube Televida. Además, agradecemos la presencia de hermanos y hermanas aquí en el estudio. Gracias a María, a Rosy por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios. Cristian también ayudándonos en la animación musical. Gracias al Padre Robert Valentín Alcántara, que ha venido de las parroquias Estela Maris, de Residencial Reparto Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Así es que, Padre Robert, ese saludo a esa feligresía y a otras más que usted tiene. Así es, saludar a estas parroquias donde ahora estoy sirviendo, pero también saludar a aquella desde donde vengo. Saludar a mi parroquia San Francisco de Asís, en Villa Mella, donde nace mi vocación. Pero mi parroquia de origen, también Nuestra Señora de la Altagracia, allá en Peralvillo, allá en Monteplata. Entonces, saludar a todos estos, desde aquí, a mi abuela, que yo sé que me están escuchando y todo esto, mis tías, pues mandarle este saludito y mucho cariño desde aquí. Pues ahora recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alamas al Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas, las alamas a San Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa